en eeuu han salido las cifras de ventas de híbridos inyufables de toyota en eeuu en el tercer trimestre os voy a dar grandes números han triplicado las ventas del trimestre anterior ha sido fácil una barbaridad de hecho venden todo lo que fabrican o sea en total de unidades tampoco ha sido muchas han sido por encima de 10.000 unidades en un trimestre que no es mucho pero muestra la demanda tienen muchísima más demanda de la que quieren fabricar o de la que pueden fabricar y demuestran que tanto el híbrido enchufable del prius como el híbrido enchufable del toyota que estaban en el comuf son vehículos que se venden mucho o sea hay gran demanda y hay mucha gente todavía con muchas dudas del coche eléctrico por las redes de cargadores en europa y en eeuu pasa lo mismo por lo tanto todavía mucha gente que está interesada en los híbridos enchufables la pega es que no haya una oferta suficientemente buena de híbridos enchufables en este en este momento sinceramente porque pues una alternativa para muchas personas que quieren hacerse más ecológicos pero que todavía no les llega para para un eléctrico o tienen miedo por no tener una red de carga pública suficiente buena por cierto he visto ya un artículo de países del norte de europa donde están obligando a los nuevos barrios a poner puntos de carga en todas y cada una de las farolas donde se donde vayan a aparcar coches eso os lo contaré lo más seguro mañana que creo que va a tener un rato en el despacho para sacar vídeos que tengo un huevazo de cosas que contaros y esta nueva actual noticias para hoy amigos quería hacer un directo corto y al final como siempre estamos aquí una hora la al final como siempre esta